Bien, saludos a todos. Efectivamente, en fechas recientes, muy trascendentales, vamos a pensar en este mes de noviembre como un hito histórico, porque no solamente ha sido la fecha en que Trump fue elegido una vez más como presidente de los Estados Unidos, sino que también cayó la coalición de gobierno en Alemania, la coalición del semáforo, como le dicen por los colores de los tres partidos. Este tema de la paz o la guerra, según promete Trump, pondremos sino las guerras y no iniciaremos nuevas guerras. Desde luego, por ahora, esto es una tremenda interrupción de la maquinaria de guerra y las élites internacionales están completamente, han entrado en pánico por sus planes. Quieren acelerar los sucesos en Ucrania y también en Ucrania antes de que Trump asuma el poder y cumpla lo que ha prometido. El que pueda o no será determinado en gran medida por el gabinete. Los integrantes del gabinete de gobierno si incorpora a personas que apoyen su agenda de acabar con la guerra y no el personal que tenía en su gobierno anterior que pertenecían a esa mafia neoconservadora. Pero esto no depende únicamente de la situación interna de los Estados Unidos, ya que nos encontramos en un periodo de cambios completamente, absolutamente tectónicos en el panorama estratégico. Antes de comentar un poco sobre esto, quiero anunciarles que el gobierno alemán en su totalidad está en caída libre y no se ha, digamos, caducado oficialmente porque Scholz dice que quiere aplazar el voto de confianza hasta enero. Pero lo que sí es absolutamente seguro, ya que este es el peor gobierno que ha tenido Alemania en todo el periodo de la posguerra. Ahora Scholz ha despedido al ministro de Hacienda o Finanzas, Lissner, ya que Lissner... No, Scholz exigía que Lissner enviara 15 o 20 mil millones más de euros a Ucrania. Hay muchos factores internos que no tenemos tiempo para tratar, pero Lissner no era ningún angelito pacifista porque él fue de los que insistió en mandar los proyectiles alemanes Taurus a Ucrania, pero la pugna entre estos dos hombres se da en el marco de una caída espectacular a niveles no imaginables en el mercado, en la bolsa. ¿Por qué digo que este es el peor gobierno que ha tenido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial? Pues simplemente porque este gobierno, el gobierno de Scholz, la economía alemana va en vertiginosa caída libre porque Scholz no defendió a la población de los Estados Unidos, perdón de Alemania, del sabotaje del gasoducto Nord Stream, que era el motor principal del éxito relativo de la economía alemana, el gas económico de Rusia. Y Seymour Hush, el periodista Seymour Hush, ha planteado de una manera muy convincente quién fue el responsable de este sabotaje. Ahora Alemania tiene costos de energía seis veces superiores a los costos energéticos en los Estados Unidos y se ven obligados a comprar costosísimo gas natural licuado proporcionado por la multinacional Shell desde los Estados Unidos, lo cual ha precipitado la economía alemana a un estrepitoso colapso. Y también se está instrumentando una política de legalización de drogas que procede de Estados Unidos y Países Bajos, que está contribuyendo a crecientes índices de criminalidad y también se han adoptado leyes de la llamada autodeterminación, lo cual quiere decir que cualquier joven de 14 años de edad incluso puede cambiar de género con simplemente expresar su deseo de hacerlo, lo cual obviamente es una amenaza al bienestar de los niños, menores de edad. Estos son apenas algunos ejemplos de un gobierno cuyo único mérito ha sido que hasta ahora Solz ha impedido que se envíen a Ucrania los proyectiles Taurus, proyectiles alemanes. Naturalmente la alternativa es el candidato de la oposición de la Unión Demócrata Cristiana, quien habló en el Parlamento Alemán el 11 de octubre, en el Bundestag, pronunciándose en pro de un ultimátum de 24 horas a Rusia para que detenga sus ataques a la infraestructura ucraniana. Y naturalmente hay tales alimañas en los partidos políticos alemanes, tales como Arnold Silvestre, quien ha dicho más de una vez que la guerra se tiene que extender al interior de Rusia y hay que destruir los aeródromos y la infraestructura, etcétera. Luego, Alemania, claro, no ha salido de dificultades, incluso con la caída de este gobierno, porque todo depende del régimen que venga a reemplazarlo. Y esto no se podrá ver hasta comienzos del año próximo. Así que, los belicistas, los halcones de guerra del lado atlántico, el gobierno, el régimen de Biden, insisten los grupos académicos de occidente, los think tanks de Gran Bretaña, Estados Unidos, insisten en el envío de armas a Ucrania para atacar Rusia. Van completamente en la vía contraria a la que está emprendiendo el mundo entero. Como vimos en la reunión de los BRICS en Hassan, ya está representado en ese grupo, más del 50% de la población del mundo. Y ellos han emprendido una dirección contraria, porque los países del mundo del sur global se han pronunciado por la construcción de un nuevo orden mundial basado en soberanía y no injerencia, lo cual impulsa una dinámica muy distinta. Y les quiero informar sobre un discurso que acaba de pronunciar el presidente Putin en el foro de diálogo de Valdai, donde gran parte de las conversaciones han sido sobre la seguridad y la arquitectura de seguridad. Putin pronunció un discurso realmente extraordinario, pero les voy a dar apenas una breve cita y les invito a que escuchen el concierto, perdón, el discurso completo después de esta reunión, porque realmente es extraordinario. Dice Putin que atestiguamos la formación de un orden mundial completamente nuevo, completamente distinto a lo que hemos visto en el pasado. Están emergiendo nuevas potencias. Los países se ocupan más y más de sus propios intereses, de su propia identidad, y insisten cada vez más en la realización de sus objetivos de desarrollo. Al mismo tiempo, las sociedades enfrentan una multitud de desafíos nuevos, desde la multitud de cambios tecnológicos hasta los desastres y catástrofes naturales, así como los flujos de inmigración. Y esto llega ahora pues el momento de la verdad. El arreglo hasta ahora en el mundo está caducando, expira y se desenvuelve una lucha por un nuevo orden mundial. Esto consiste no solamente en un rechazo a la injerencia, sino el ingreso a una nueva fase, a un nuevo periodo histórico en el que podremos unir esfuerzos para construir un mundo que le permitirá a todos los países desarrollarse y superar sus contradicciones sobre la base del respeto mutuo entre culturas y civilizaciones, sin coacción ni empleo de fuerza. Y por último, el que esta nueva sociedad pueda sostenerse sobre principios éticos y humanistas que le permitan al ser humano seguir siendo humano. En primera, a primera vista pareciera que no hay alternativa, pero la verdad es que sí la hay. Es el hundimiento de la humanidad en un periodo de anarquía y el surgimiento de nuevos formos de tiranía y subversión de los principios clásicos de la democracia y los derechos fundamentales. He dicho anteriormente que se han cruzado líneas rojas. Occidente llama a infligirle una derrota estratégica a Rusia, el país con más armas nucleares de todo el mundo. Esto lo revelan en sus declaraciones varios políticos de Occidente. Este descaro e impunidad conducirán a una catástrofe, inevitablemente. Y aquí les estoy dando solamente algunas de las citas más destacadas. El salto al lugar donde él dice, en este contexto les quiero destacar una vez más, que quisiéramos que nuestras contrapartes entiendan. Rusia no ve a la civilización occidental como adversario. No es cuestión de ellos o nosotros. Reitero una vez más, aquello de que si estás o estás con nosotros o estás en contra, no hace parte de nuestro vocabulario. Estamos, mantenemos las puertas abiertas. Y ahí sí pasa a reiterar los esfuerzos de Rusia en apoyo de una nueva arquitectura. Y sigue, dice, el derecho de las naciones y las culturas que hasta el momento han permanecido en la periferia de los hechos globales, ahora entrarán cada vez más, sus conceptos de justicia y ley jugarán un papel creciente. Esto podría parecer una cacofonía en un principio, pero es apenas la fase inicial. Tengo la profunda convicción de que no solamente es posible un nuevo orden mundial, sino que nos apuntamos a una polifonía en que muchas tonadas musicales se escucharán juntas en armonía. Es un mundo policéntrico en el que se escucharán todas las voces y tendrán que escucharse todas las voces. Los que están acostumbrados a imponer su propia voluntad tendrán que acostumbrarse a esta nueva realidad. A mí me parece que es una metáfora muy hermosa del tipo de sistema mundial que se procura en estos momentos. Y también he hablado y hemos conversado, hemos dialogado en estas reuniones, en este programa, el hecho de que el asunto de la paz no es simplemente cuestión de una ausencia de la guerra, sino que se tienen que eliminar las causas subyacentes que engendran el enfrentamiento geopolítico y la idea de ciertos países de que tienen el derecho de imponer su voluntad a los demás. La geopolítica ha sido la causa de dos guerras mundiales en el siglo XX y debemos ahora emprender para llegar a esta nueva fase de desarrollo de la humanidad. Tenemos que adoptar un paradigma en que los intereses de la humanidad ocupan el primer lugar y todos los demás intereses valen en la medida en que coinciden con los intereses de la humanidad entera. Solo de esta forma puede resolverse la crisis de la migración. Las desigualdades que obligan a millones a abandonar sus países y huir a otros países donde esperan tener una mejor vida. Motivo por el cual el mar Mediterráneo se ha convertido, digamos, en la tumba o el lugar donde mueren miles y miles de inmigrantes. Es decir, el motivo de que la frontera entre Estados Unidos y México es una zona de muerte de gente que perece en el camino a estos objetivos. No podemos seguir en esta situación. No se puede mantener un status quo en el que solamente unos cuantos pueblos o sociedades son afluentes o ricos, mientras que el resto de los pueblos permanecen pobres. Tenemos que arribar a un nivel en que todos los pueblos pueden conseguir su propio desarrollo. Y la única manera de evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial es que los países del colectivo occidental colaboren con los países del sur global que se agrupan en BRICS para crear una nueva geometría mundial. Y esto está mucho más próximo de lo que muchos creen. Acabamos de enterarnos de que el presidente de Italia, Carena, ha expresado un gran interés en sumarse a este nuevo sistema libre de oligarquías e imperialismos. Y también en Budapest, en este momento, la Unión Europea, varios países de la Unión Europea, Eslovaquia, Hungría, apoyan plenamente este sistema emergente. Otro país que no hace parte de la Unión Europea, país europeo, pero no miembro de la Unión, Serbia, también está en favor de este nuevo sistema. Y el presidente de Italia, como les acabo de decir, Macarena, también está interesado en esta opción. También hay instituciones y partidos en otros países europeos interesados en lo mismo. O sea, si este nuevo gobierno bajo Trump se convierte en una fuerza de paz, a mi juicio tendremos que ver cuál va a ser su actitud ante esta mayoría global emergente. Porque esto es algo que no existía algunos años atrás. Y el mundo ha cambiado mucho desde el último periodo en que él estuvo en la Casa Blanca. Si él puede unirse a este nuevo paradigma, a esta nueva arquitectura de seguridad y desarrollo en el mundo, que sigue la mayoría global, renace la esperanza de que se imponga la paz. Y ahí les dejo.